Música Conseguimos estas plantas de nopal que nos regalaron de aquí de con una vecina porque ya no las quería le estaba haciendo estorbo en su cochera y las quiso arrancar entonces nos las trajimos para acá y las vamos a plantar nosotros aquí tenemos plantas ya, toda esta parte del solar ya tenemos plantado los nopales pero como son muy ricos y nutritivos pues mi papá quiso tener más nopales aquí y a cabalar toda la cerca de nopales entonces aquí vamos a sembrarlos lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer unos hoyos que no estén muy hondos aquí yo ya tengo hecho tres hoyos y voy a seguir haciendo creo que con estas plantas vamos a poner como seis porque nada más es una hojita que tenga raíz aunque no tenga de todos modos enraiza entonces aquí vamos a plantarlos lo primero que vamos a hacer con la barra vamos a hacer un hoyo que no esté muy hondo lo bueno que aquí la tierra no es muy dura y se puede hacer el hoyo fácil ya que aflojamos un poco la tierra con la barra con la pala vamos a sacar la tierra como se puede ver aquí hay mucha piedra hay mucha piedra enterrada pero eso no le afecta a los nopales no importa que haya mucha piedra los nopales de todos modos prenden y se dan en cualquier terreno ya que tenemos los hoyos lo que vamos a hacer es que vamos a enterrar el nopal y después vamos a volverle a poner la tierra alrededor para que queden bien paraditos y anda todo aguatado mi apa ahora esta o cual vamos a poner allá esa grande la vamos a agarrar con un papelito para que no nos salguaten las espinas y vamos a llenar de tierra el hoyo y vamos a irnos 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 a irnos